No me sigas confundiendo En este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar Porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo Si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final Un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche bailarás con quién Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Y niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio es algo de odio Pero te quiero y eso es odio Al menos déjame jugar ahora Sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir Por el que sí me haga sentir Pues te tengo y no te tengo Pues te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien Pero esta noche besarás a quién Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Si nos gusta lo mismo Si nos gusta lo mismo Y niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio es algo de odio Pero te quiero y eso es odio Oh, ay, 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 ay Yo ya entendí este cuento Pero ese cruce cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quién Ay, sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo, ay, niño Ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe hacer Tanto es obvio, me sabrá odio Pero te quiero y eso es obvio La verdad, si me enamoré Esto arde, yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con él